natalia alcocer y laura se hicieron de palabras bozo ya se quiere ir la tercera gala de eliminación de la casa de los famosos estuvo con los sentimientos a flores de piel y es que lewis fue el primer salvado de la noche por lo que héctor sandarty informó que potro debía abandonar la casa siendo nacho casano el salvado los habitantes al enterarse comenzaron a pelearse pues recordemos que ya se dividieron en grupos siendo niurka y laura bozo las líderes de cada uno por lo que la salida de potro significaría una baja muy significativa para el equipo de laura sin embargo natalia alcocer aunque es parte del equipo de niurka rompía en llanto por la salida de potro pero laura no se guardó sus comentarios y le cuestionó sus lágrimas pues para ella no tenía una amistad con el ex integrante de acapulco short esto hizo explotar a natalia quien le pidió respeto a laura pero siguieron gritándose por lo que la conductora llamó irreverente hipócrita a la ex integrante de survivor en medio de la pelea fue eduardo rodríguez quien hizo la nominación espontánea de la semana como se sabe laura tiene un contrato con imagen televisión por lo que el primer día de junio debía presentarse a su programa de televisión por lo que la salida de potro habría sido un detonante para la conductora y explotó diciendo que sacaran sus maletas pues quiere irse del reality y